En este último día del año, hagamos un balance sobre nuestros logros y lo que nos falta por hacer. Pero también, agradezcamos lo que nos ha dado la vida, tanto las alegrías como las tristezas. Cada momento que se vivió, cuenta para formarnos como seres humanos, para aprender y ser mejores. Entonces, reconozcamos las enseñanzas de este año que se va, aceptemos que así debería de ser. Con una sonrisa, digamos adiós a esos 365 días tan diferentes cada uno. Recordémoslos con gratitud, con perdón, con la idea en mente de estar preparados para los nuevos días que habrán de venir. Los cuales serán bienvenidos, también con júbilo y la mejor actitud para continuar aprendiendo. Propongámonos dar más para nosotros mismos y para quienes nos rodean. Abrazar y tolerar más, conocer, cultivarnos, reír más y vivir cada día en el presente. Este 2019 que ya se va, estamos a escasas horas, a escasos minutos de que se vaya este 2019. Lo recordamos, lo vamos a recordar siempre con alegría, con más alegría que tristeza. Amigas, amigos, feliz fin de año y feliz 2020.